Las minas de Wanda son yacimientos de piedras semipreciosas de cristales de cuarzo, amatista, ágatas y topacios, entre los más importantes. Están ubicadas a unos 40 kilómetros de Puerto Iguazú. Con un tráfico normal se llega en unos 40 minutos desde el Parque Nacional Iguazú. Las minas se encuentran al costado del río Paraná y permite a sus visitantes apreciar este singular atractivo al natural, como se denomina habitualmente a esta clase de yacimientos que se encuentran prácticamente sobre la faz de la tierra. Muy bien, estamos comenzando esta travesía interesantísima de las minas de Wanda. El precio por persona es de $100 pesos para poder hacer un tour de tres lugares diferentes con un guía. Ahora estamos con un grupito pequeño de... somos seis personas. Estamos con un grupo de gente de Buenos Aires y nosotros los paraguayitos recorriendo este lugar. Así que vamos a escuchar un poquito lo que dice el guía y no sé cuánto tiempo dura, pero ya les informaré completito qué tal. Ok, tuvimos una explicación bastante larga sobre el tema de la historia de estas minas y sobre una cuestión así de las ondas que las piedras dan. Así que se hace una especie de ritual a cada uno. donde toca las piedras para que todas las energías positivas lleguen antes de entrar directamente en las minas. Está genial. Vamos a los túneles y hay que usar las medidas de seguridad correspondientes. Estamos haciendo recorrido. Es la primera vez que estoy entrando en una mina real. Es la primera vez. Y realmente es increíble No sé, de repente uno va y ve las cositas que hacen con las piedras preciosas Y no sé, de repente uno pierde la noción de cómo se consiguió y cómo se formaron estas cosas Y realmente una vez que uno lo conoce se sorprende muchísimo más Esto de entrar a las minas y ver cómo se formaron estos cristales dentro de la roca Y toda la historia que ya contó acá, pero probablemente no vamos a poner en el video Es impresionante, es realmente súper genial Y te llama a todos los sentidos Así que definitivamente, si ustedes vienen a la ciudad de Iguazú Vengan a las minas de Wanda, le llaman, no de Wanda como se escribe Y está realmente impresionante, me encantó, me encantó Y aparte el recorrido de nuestro guía sabe muchísimo y es súper interesante En el año 1976 se descubrió la primera beta de piedras semipreciosas de Wanda Al parecer el basamento que se apoya la provincia de Misiones Se formó en la era terciaria Hace unos 150 millones de años aproximadamente Y sufrió distintas coladas de lava proveniente del centro de la tierra Cuando se enfrío la lava, los globos de gas quedaron aprisionados Y formaron el basalto Que es la roca madre que da origen a la formación de piedras preciosas de la región Vimos también un poco del proceso que se utiliza para hacer justamente ya los arbolitos Y todas las cosas que van a la venta con las piedras Cómo se corta el grande, cómo llega otro puesto de lijado Y luego cómo se están armando los arbolitos Realmente es muy muy lindo, realmente es genial Y también nos estaban contando que hay mucha gente que hace de vidrio Como si fuesen piedras y obviamente sería piedra trucha Está bien lindo, pero como me dice obviamente no tenemos cosas de piedras Que se generaron en 20 millones de años como esto que está acá Verá que realmente es impresionante Muy bien señores Vamos a almorzar ahora ya a punto de terminar toda esta travesía Aquí en Iguazú A un restaurante que pasamos siempre por aquí Y bueno su nombre lo ya es muy particular Se llama Tatu Carreta Que es una parrillada típica argentina Y bueno muchas veces pasamos por acá Y esta vez vamos a quedarnos a probar qué tal todo Es hora del almuerzo Pero vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal toda la comida Precio, etcétera, etcétera Fíjense allá hay un costillar que estábamos viendo Eso es para la noche Y son aproximadamente 5 horas de cocción a fuego Hiper lento Asado macho alfa total Obvio Chau! 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 Ok salimos de Tatu Carreta con la barriga muy llena y el corazón contento Gastamos 3 mil pesos para 4 personas pero comimos 4 cortes de bife de chorizo Unas papas campestres, unas ensaladas Tomamos gaseosas Muy buen precio Y la carne del bife de chorizo estaba deliciosa Así que Tatu Carreta también un lugar muy recomendado aquí en Iguazú Chau! 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 Chau!